Podríamos decir que en general, siempre que haya un trastorno mental, y sobre todo los graves, como sería esquizofrenia, trastorno bipolar o un trastorno de presión mayor, siempre una intervención farmacológica debería ir acompañada de una intervención psicológica, a modo muy general. ¿Qué busca, qué fundamentos tiene realizar una intervención psicológica? Pues primero de todo, realizar una psicoeducación para la persona que padece esa enfermedad, para los familiares, los cuidadores, comprender la enfermedad implica detectar síntomas, cómo mejorarlos, revisar metas incumplidas o metas que son demasiado exageradas o demasiado ambiciosas. Otros puntos que se pueden trabajar dentro de una intervención psicosocial sería, por ejemplo, si hay un consumo de sustancias, evidentemente, tratarlo, o manejo de habilidades sociales, en casos que haya alteraciones cognitivas, pues realizar una rehabilitación cognitiva o una potenciación de la reserva cognitiva. Es decir, siempre es que la propia persona que padece el trastorno mental X, tenga este poder para controlar su enfermedad, desde un punto de vista de conocimiento hasta detección de síntomas, de pensamientos, de conductas, a manejarlos. Por eso, este acompañamiento y siempre la importancia, como decíamos, de involucrar tanto a la familia como al ambiente social más próximo a la persona que padece la patología. A modo muy resumido y como meta final de una intervención psicológica es eso, es potenciar que esa persona tenga un correcto funcionamiento psicosocial, es decir, que esté integrada en la sociedad a nivel laboral, educativo, social, psicológico y que tenga eso una mayor independencia, perdón, una mayor independencia, que tenga un comportamiento autónomo y con ello, pues evidentemente, mejorar la calidad de vida tanto de la persona que la padece como de sus familiares.